Bueno, continuando con el ciclo de entrevistas desde el estándar y total en Agroactiva 2013, en esta oportunidad estamos con Jorge Martín, gerente de Producto Agrícola de FATE Argentina. Jorge, ¿cómo están viendo la muestra en sí? ¿Cómo ven el tema de la gran afluencia de público? ¿Y cómo creen que esto puede afectar al volumen de negocios? Bueno, bien, muy bien. Como todos los años con mucha expectativa, pero particularmente este año se ha visto realmente mucha gente, mucha participación, muchos exhibidores, muchos productos, mucha tecnología. Realmente es una excelente muestra y la gente tiene realmente para informarse, para recorrer y ver todo lo nuevo de tecnología en todas las líneas. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la campaña en sí, ¿cómo están viendo la campaña? ¿Cómo se está moviendo? Estamos entrando en lo que viene a ser la pre-campaña de la gruesa. ¿Cómo nos afecta a ustedes? ¿Y cómo se compara con lo que serían los años anteriores? Bueno, se prepara como no uno de los mejores años, pero un buen año con la actividad sostenida y, por otra parte, con un muy buen nivel de actividad en lo que nosotros llamamos equipamiento original. O sea, hay mucha actividad en los fabricantes de maquinaria agrícola, lo cual es bueno, no solo para nosotros, por supuesto, sino para toda la gente que está asociada a la actividad. Eso es siempre un buen índice. En cuanto a lo que tiene que ver con la empresa en Argentina, ¿cómo se está moviendo el tema de exportaciones? Tenemos entendido que están liderando el mercado interno, pero que a su vez están saliendo a vender al mundo. ¿Cómo ven eso? ¿Qué perspectivas tienen para la campaña que viene? Bueno, sí, FATE tiene la larga historia de la tradición de exportación. FATE es una empresa que históricamente ha exportado buena parte de su producción. Llegamos a tener hasta un 60% de nuestra producción en exportación. En este momento no tanto, entre otras cosas porque hay un altísimo requerimiento en el mercado local que, de alguna forma, nos obliga a atender primero este mercado, el cual siempre priorizamos. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con oferta de planes de financiación, ¿ustedes tienen acuerdos con entidades financieras o hacen financiación propia? No, nosotros en realidad FATE no comercializa en forma directa, sino que lo hacemos a través de nuestra enorme red de distribución en todo el país. Tenemos más de 250 distribuidores desde el extremo norte hasta Tierra del Fuego. Y bueno, todas las ventas se hacen a través de ellos, quienes son los que tienen los mecanismos de financiación para la compra y previsionamiento de neumáticos. Bueno, muchísimas gracias Jorge. No, no hay por qué, un gusto. Gracias, Jorge.